Bienvenidos a una nueva presentación de Iara, es el nombre en irlandés, de Irlanda, Adazagaglia, Isanandón, Adazagaglia, es mi nombre, Agusismilla Anistiu Hor, Tachay, ya ni soy la directora de esta casa, muchas gracias a todos, y así con esta presentación en irlandés y también en español, les damos la bienvenida a todos los presentes, y a toda la audiencia también, ¿Por qué están entrando uno detrás de otro? Bienvenidos a todos, ¿sabéis que el tema era de los inmigrantes hoy? Ah, claro, lo dije la anterior, es verdad, es verdad, muy bien, bienvenidos a todos, bienvenidos a todos los participantes, y me vuelven a preguntar si vamos a hacerla abierta para todo público, prontamente, prontamente, recién justamente en el backstage estaba comentándoles a todos que sí, prontamente vamos a hacerlo abierto para todo público. Muy bien, no se apuren todavía, ¿no? Hoy tenemos invitados, tenemos muchos invitados, tenemos también un día de bautismo, ¿saben que tenemos un día de bautismo? Sí, porque tenemos nuevos integrantes, ¿sí? Tenemos hoy, por ejemplo, en línea, está una amiga, una amiga escritora desde Canadá, sí, ella es de Venezuela, y me refiero a... Bienvenida, querida, un beso enorme, te damos la bienvenida de parte de todos nosotros. Gracias, gracias. La verdad, un placer tenerte junto a cada uno de los miembros de nuestra familia, ahora, bienvenida a casa, realmente. Un beso enorme para ti. También tenemos a Ruth Milena González, bienvenida a nuestra casa. Hola, 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 querida, hola, mi querida, mi querida Ada, y todos los amigos poetas y poetistas en esta gran familia. Gracias, Lucia, los saludos con amor desde la alma, desde aquí, desde Venezuela, con mucho cariño y con mucha buena energía. Hoy día en San Juan sabemos que es un día lluvioso, pero también mágico, así que esa magia nos inunde a todos. Bendiciones para todos. Así es, bendiciones, muchísimas gracias. Como verán, Rude y Nelly son de Venezuela. Y también tenemos aquí al doctor Alonso Coromoto Dávila Cira desde Venezuela. A Elisa Greenfeld desde Argentina. A Alicia de la Paz Ortiz Cuevas desde México. A Susana Orden desde Argentina. A Ensobrear, nuestro cantante favorito desde Argentina. A Rocío Galicia Arriaga desde México. Y sí, por supuesto, van a entrar muchísimos más invitados en el día de hoy. Porque hoy tenemos un tema espectacular, les digo. Hoy vamos a hablar de la inmigración. ¿Qué es la inmigración? ¡Ahí entraste, Rodrigo! Bienvenido. Ya sé que me vas a preguntar qué es. Así que ya comienzo con la definición. ¿Sí? Ahí está. Muy bien. Rodrigo nos sigue. Es un pan de casa ella. Así que bienvenido. No nos conocemos, pero si nos conoce a todos nosotros, ya les vamos a conocer las caritas cuando salgamos al aire en directo. Muy bien. La inmigración. Es un movimiento de población que consiste en la llegada de personas a un país o región diferente de su lugar de origen para establecerse en él. Por lo tanto, yo no voy a poner directamente el ejemplo en mí. ¿Sí? Soy inmigrante de Irlanda. Porque vengo desde Argentina. Soy inmigrante aquí. Por ejemplo, las grandes ciudades deben atender, por ejemplo, la inmigración procedente de los pueblos vecinos. Yo no estoy vecina, estoy cruzando el Atlántico. ¿Y qué es un inmigrante? Entonces, inmigrante es la persona animal o vegetal que deja su lugar habitual y se instala en otro. Y es por eso que existen las inmigraciones. Pero no pierden contacto con su país, con su país de origen. Por eso hay inmigraciones de mariposas y encontramos, por ejemplo, en México, la inmigración de esas mariposas bellísimas y que no se ven en otro lado. Bien, yo esto, entonces, ¿quién es inmigrante y quién es inmigrante? Me dicen por acá. Bien, depende de qué punto se mire. Inmigrante, por ejemplo. Si desde aquí, desde Irlanda, yo soy inmigrante. Vengo de otro país. Y desde Argentina, yo soy emigrante. Porque emigré de así para venir acá. Entonces, inmigrante o emigrante depende el país donde se mire. Si es el de partir o es el de llegada. ¿Se entendió? Pero, vuelvo a decir, aquí yo, como vengo de Argentina, soy inmigrante. Pero en Argentina soy emigrante. Porque vine de allá para acá. Ahí está. Más allá de que tengo las tres nacionalidades. Que eso es otra cosa. Pero, en ese caso, ya es diferente. Entonces, ¿qué es una diáspora? Bueno, la diáspora viene de la palabra dispersión. Y es una dispersión de un pueblo. Hablando de pueblo, ya no de uno, de dos, de tres o de cuatro. Sino de un grupo. Es una dispersión de un pueblo o comunidad humana por diversos lugares del mundo. Especialmente, por ejemplo, la de los judíos. Después de la destrucción del reino de Israel, que fue más o menos en el siglo VI a.C. Muy bien. Una diáspora es un conjunto de comunidades de un mismo origen o una misma condición. Establecida en distintos países. La nueva métrica hebraico-española se extendió por toda la diáspora judía en Oriente y Occidente. Ahí con ese ejemplo les estoy dando lo que es diáspora. Es una dispersión. Bueno, espero realmente que los términos hayan quedado claros. Porque vamos a tratar ese tema. Y ahora sí, ya para cerrar. La inmigración en Argentina. Tengo que hablar de la inmigración en Argentina. En el recuerdo abrigado de mis abuelos y mi padre. Ya que en los ojos pardos de mi abuela materna aborigen. De cabellos renegridos como la noche. Y piel morena aceituna. Brillaba el amor por aquel descendiente de españoles. Y tez descolorida como la nieve. Ojos celestes como el mar Cantábrico que lo vio nacer. Once hijos tuvieron. Seis sobrevivieron a la infancia. De aquella mujer educada con elegancia. De aquel caballero gentil. La historia, debo admitir, aún no les ha hecho justicia. Ya que con cansancio, pasando pericia, los inmigrantes construyeron un país. Logrando sobrevivir a un viaje en barco. Que debo admitir, en esa época era una travesía. Mi padre vino, mi padre vino mucho tiempo atrás. Mucho tiempo después. Con medallas en su solapa. Una varija con martillos, escofinas y espátulas y sueños. Y sueños por conseguir. Y hoy, hoy solo sé que sin su viaje yo no podría existir. Mi padre ya está en el cielo. Navegando con las estrellas. Y estoy segura que la más bella, que la más bella lo siento sonreír. Estoy segura. Y aunque lo veo, como decía Piero, desde lejos. Yo, yo soy tu sangre, mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo. Y así, así comenzamos. Mi querido viejo, hoy esa camina al herdo, como perdonando el tiempo. Y así, así comenzamos con este humilde poema dedicado a mi papá que era inmigrante. A mi papá que vino de Italia después de la Segunda Guerra Mundial. Y quiero dedicarle a él este mi poema. Porque yo soy tu sangre, mi viejo. Ahora, le doy la palabra, o bien, el canto, vamos a decir así, a nuestro querido Ensobrear, que nos va a regalar una canción en este inicio de la teoría dedicada. Bueno, me voy a regalar una canción antes que nada. Bueno, estuve escuchando detenidamente lo que comentabas, ¿no es cierto, Adita? Y bueno, nosotros teníamos nuestra pequeña colectividad armada acá, porque nosotros somos descendientes franceses. Hola. Ay, que no se corte. Ay, ay. Que se te va la señal. Ahí está. Sí, bueno, nosotros somos descendientes franceses, ¿no es cierto? Hola. Sí, sí, sí. Brear, mi abuelo, mi tata de abuelo vino de Francia, ¿no es cierto? Y hemos armado el árbol genealógico. Y, por ejemplo, Pedro Brear fue la mano derecha de Napoleón Bonaparte. Pedro Brear fue el capitán, digamos, bueno, tenemos armada nuestra colectividad y estamos armando. Tenemos una rama, yo sí, por ejemplo, la rama de Ramón y César, después viene la rama de Pilar y tenemos un montón de ramas. Que después te la voy a compartir en el grupo, voy a pedir, así que, bueno. Haz un video y lo ponemos en nuestro canal de YouTube, Adasa Gaglia, que ya tenemos 61.000 visualizaciones. Dice mi secretaria que también está en línea. Te lo agradezco, Adasa Gaglia, que bajaste un tema, un tema que nosotros, bueno, entonces quería compartir eso, yo me olvidé de comentarlo. Bueno, ahora quedamos un primo, hermano, y yo, porque se fueron todos, el último que se fue, el hermano de papá, que fue justamente en pandemia, que él estaba ya grande, estaba diabético, le habían cortado una pierna, y bueno, y se fue triste, digamos. Él no podía salir, lo único que pedía era salir y ir a la iglesia. Entonces mis primas le decían que esté tranquilo, que una vez que pase esto, largaban, digamos, como este, para que uno salga, digamos, era que estábamos restringidos. Iba a ir a la iglesia y bueno, no pudo, pero bueno. Ah, pasó en la pandemia, todo esto que no estás contando. Esto, claro, había pasado justamente en la pandemia, en el 2020, la agarró esto mi tío, después del 2020, del 2021, había quedado mi madrina, mi madrina, hermana de él, así como mi papá, también falleció, pero ella venía, venía luchando contra un cáncer ya de, ponerle más de 20 años, que la luchó y quedó flaquita, quedó flaquita, y bueno, se consumió, digamos, ya, y se fue, se fue, hizo un paro, un infarto, y la única que queda es mi tía, mi tía Ofelia, mi tía Illy, que es la mayor de los hermanos, de mi papá, digamos, la más grande, que tiene ya 85 años, ¿viste? ¡Ay, qué hermosa! No está tan lucia, digamos, tiene, tiene, como que se pierde, digamos, te conoce, pero al rato te está preguntando, por ejemplo, ¿y vos quién sos? Cuando ya te presentaste, o si le presentabas tu hija, tu nieta, tu sobrina, te conoce, al rato se pierde, digamos, eso es lo que tiene, pero bueno, es la única tía que tengo de parte de mi papá, y la mayor, digamos, todos los hermanos se fueron, ellos eran cinco, así que, bueno, bueno, y está, se está armando el horario genealógico, ya, y bueno, la idea es juntarnos y a ver si nosotros podemos llegar a viajar a París, digamos, ¿no? Porque hay muchas cosas que nosotros no sabemos y queremos descubrir, así que, bueno, eso es lo que yo te iba a contar, que también mi abuelo emigró, digamos, mi bisabuelo vino de Francia, acá a la Argentina, y de ahí se distribuyó todos los veredores que vos te puedas imaginar, son familiares. Hay un sitio que se llama Heritage, con H, Heritage se escribe, y así vos podés conectarte con distintas partes del mundo, como hicimos nosotros, para encontrarnos todos los Agaglia, por ejemplo, e ir armando el árbol genealógico entre todos. Entonces, ahí, si te ve un primo, se suma y ve por dónde vienen las ramas y dónde esa persona que te ha visto encaja, dónde va. Y así nosotros hemos armado, estamos por todo el mundo. Qué bueno, qué bueno. Sí, bueno, así que, bueno, eso quería comentarte, bueno, no sé. Y empezá a averiguar, inclusive podés mandar una carta, si vos sabés el lugar, si tenés algún pasaporte, o como a mí me pasó con mis abuelos, podés mandar una carta al lugar donde él nació, podés inclusive hacer la ciudadanía, como también me pasó a mí, ¿sí? Así que si tenés un pasaporte, ¿te va a servir un pasaporte de algún abuelo? Tengo un pasaporte, o sea, mirá cómo fue, justo el pasaporte lo terminé para cuando empezó la pandemia, así que imaginate, salió mi pasaporte y caigamos todos encerrados, como quien dice, no sé, así que bueno. Cuando ellos entraron, si vos más o menos sabés la época, está el museo en Argentina, el museo de los inmigrantes, donde llegaban los barcos, ¿sí? Y era una casa de inmigrantes con varios pisos, donde se alojaban. Ahí también podés ir a averiguar, a buscar información, porque ellos tienen una documentación espectacular. Ahí ellos te van a poder informar. Buenísimo, Tassit, me habían comentado algo similar, como me estás diciendo, así que tengo que, es cuestión de averiguar todo, y bueno, ponerme en campaña, y bueno, la posibilidad tenemos todo de juntarnos, y ver las ramas, como vos decís, también viajar, y bueno, conocer de dónde vienen, más de nuestro origen, porque el bisabuelo vino a un lugar, pero también el bisabuelo habrá tenido algunos parientes que eran de otros lugares también de Francia, como no sé... Y a lo mejor todavía tenés primos, Enzo, por allá. Sí, sí, creo que sí, sí, hay primos, hay primos que estuve viendo el otro día, que me contactaron primos de Francia, Francia, que hablan en el idioma, ¿no es cierto? Y gracias a Dios, como yo en el secundario, tuve francés, y no manejo a la perfección, pero sí me defiendo, así que me han saludado por mi comunicación y todo. ¿Cómo en el francés? ¿Cómo en el francés? Ok, muy bien. Así que bueno, un poquito hablas. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces te podés comunicar. Bueno, pero estás en Google, que cualquier cosa, usamos el traductor de Google con los primos. La salvación nuestra es el futuro, la salvación del futuro no es el de Google, exactamente. En realidad hay una app que después ya, si quieren en alguna oportunidad les voy a dar las apps que yo uso cuando viajo. Cuando voy a un país donde no sé, realmente muy poquito, como Ucrania, que me pasó que no sabía mucho, el traductor que yo uso, que es traductor de voz, traductor de signos también, y el traductor directo para poder hablar con las personas. Es realmente hermoso, inclusive viene un pequeño aparatito así chiquitito que traduce al instante. Es espectacular. Eso te va a servir un montón para cuando viajes. Nosotros vimos que, por ejemplo, mi apellido deriva de la saga, que es la herramienta que se usaba para cortar el trigo en el campo. Y en realidad también fue la primera marca que ingresó a la Argentina. Y la primera marca de ganado está registrada, representa a mi familia, se usaba para el ganado. Y creo que alrededor del 1700, siglo XVIII, siglo XVIII, que está registrada. Así que, bueno, la verdad que hay mucho para averiguar de tu apellido. Bueno, y si te puedo ayudar de acá, te ayudo. Ya, hay mucha tela para cortar, así que bueno. Ah, hay mucha tela. Adelante, vamos. Cuando tú puedas, Adita, si no hay mucha molestia, te dejé en el grupo, te creo que te dejé en el privado un poema que le supo hacer a mi papá. ¿Cómo? Y a todos los padres, no sé qué. Muy bien. Te dejé un poema, porque si tú lo puedes leer, se lo hizo a mi papá y a todos los papás, así un fragmento del Día del Padre. Te lo dejé ahí, si tú lo puedes leer. ¿Querés que yo lo lea? Te lo mandé por privado. Ah, bueno. Si no hay molestia, te canto. No, para nada. Bueno, ahí voy. En el Día del Padre, por eso brear, bajo tus alas se deslizó mi infancia, cubierta por el tierno brillo de tu mirada, y aunque el tiempo pasa sigo siendo aquel niño que se sentaba en tu regazo. título, bajo tu regazo, país argentino, autor en sobrea, derecho reservado 2021. Y nos mandó una foto de su papá. Si me permiten, si me permiten, lo voy a... ¿Puedo pasarla? ¿Puedo mostrarla? Sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Ahí está. Eso. ¡Qué chiquito! ¡Qué dulce! Ahí está Enzo con su papá. Muy bien, Enzo, hermoso, muy, muy, muy lindo. Y ahora te hago una salida. Ahora sí te hablamos. Ahora sí quisimos a que nos compartas una canción. Nos ha dejado un poquito emocionadas, porque nosotros empezamos a pensar en nuestro papá también. Muy bien. De nuevo estoy de vuelta después de larga ausencia Igual que la canaria que asota el ventaban Y traigo mil canciones como leñita seca Recuerdo de fogones que invitan a bater Y traigo mil canciones como leñita seca Recuerdo de fogones que invitan a vaciar Y se quise a tu rancho A orilla del camino En donde los camines Te quiero un altar Al pie del cal y canto La luna cuando pasa Y no me serenata La creta del sauzal Al pie del cal y canto La luna cuando pasa Y no me serenata La creta del sauzal Amor es una estrella Con cuerdas de guitarra Una luz que alumbra En mi oscuridad Acércate a la reja Sos la dueña de mi alma Al beso yo sobre el sauzal El tintiñé les vuela En el río allá en el barro Y una noche serena Prendido en mi cantar El tintiñé les vuela En el río allá en el barro Y una noche serena Prendido en mi cantar De nuevo estoy de vuelta Mi corte de la reja Mi corte de la huella Arriba los musiqueros Que me ayudan a llegar Tuve que hacer un alto Por un toro bañero Hacer el cal y canto A orillas del sauzal Tuve que hacer un alto Por un toro bañero Hacer el cal y canto A orillas del sauzal Tu amor es una estrella Con cuerdas de guitarra Una luz que alumbra En mi oscuridad Acércate a la reja Sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva Que me besa y se va Acércate a la reja Sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva Que me besa y se va Realmente la luna cautiva Es una de mis favoritas Es muy muy bonita Me dicen por acá Que es cal y canto Me dice Pedro De Venezuela también Me dice que es un cal y canto Cal y canto es donde beben Los animales ¿Sí? Entonces la luna Se reflejaba en el cal y canto ¿Sí? Y de así Y se ve Se ve la forma de la luna Y entonces por eso dice Que estaba cautiva De alguna manera Pero hay una historia De la Zamba Del autor Tiene una gran historia Que dice Tuve que hacer un alto Por un toro manguero Porque él mata Él lamentablemente Mata al esposo De la Estaba saliendo Con una mujer Aprendedme en de casada Y cuando dice Acércate a la reja Porque estaba preso Ahí está claro Acércate a la dueña De mi alma Son mi luna cautiva Porque lo iba a visitar Porque claro Exactamente Así que bueno Ahí Pero Es toda una historia Es bastante larga La historia Te digo Porque el primero El primero cuenta Un poquito Cómo se enamoró También De esta dama Hay una historia La verdad Que es una idea Historia detrás De canciones Para una tertulia La historia detrás De la canción Porque Por ejemplo Los inmigrantes También nos sugirió Entre la cantidad De que nos sugirieron Este tema Sergio también Y La historia detrás De las canciones No está nada mal Para anotarlo Para una próxima tertulia Sugerido De alguna manera Por eso Ahí está Por eso Yo tengo acá También la samba Esta mía De mi autoría ¿No es cierto? Adita Reencuentro y evocación Bueno Que a esta Les subo Poner la música Data De dos parejitas Que bailaban La samba A los 20 años Después de 48 50 años Ella Estando en una plaza De Córdoba Le manda mensaje Al damo Y le dice Estoy Supuestamente En la plaza Córdoba Donde danzamos A los 20 años Y ahí salió esta ¿Ve? Casi medio siglo Rostro del recuerdo Guitarra de ausencia Me lleva a evocar Qué lindo encontrar Y te contar Y te como antes De mi pueblo Chico El niño Corretear Qué lindo encontrar Y te contar Y te como antes De mi pueblo Chico El niño Corretear Estatuela fresca En los patios De tierra En aquella peña Que joven bailar Como en esos años La alegría Te canta La rosa Del alma Te invita A soñar Como en esos años La alegría Te canta La rosa Del alma Te invita A soñar La distancia Cruel Me esquina Tu aliento Me palpitan ansias Tu ser Tu calor Y con esos rastros Las horas De aida Viva en esta zamba Mi alma De cantor Y con esos versos Las horas De aida Viva en esta zamba Mi alma De cantor Preciosa eso Muy muy bonita La verdad Me encanta La lucha Me encanta La música Muy muy bonita Felicitaciones Muy linda Así que bueno Ahí tenemos Ahí tenemos Otra historia Ahí tenemos Bueno Ahí tenemos Otra historia Porque bueno Te vuelvo a decir La dama Le manda mensaje Al caballero Que estaba En la plaza Bueno Córdoba Suponete O al verde Y dice Estoy en la plaza Al verde Y me senté Acá Y estoy mirando En el mástil Donde danzamos Teníamos tan solo 19, 20 años Pasaron 48, 50 años Y de ahí Recibe el mensaje El caballero Yendo a trabajar En su vehículo Y sale Reencuentro y evocación Titulada Y va a la segunda parte A la de mis sueños Tan sobrevolando Lejano pasado En sus huellos andar Y vino el camino Que pudo haber sido Poema de esperanza La vida al cantar Y vino el camino Que pudo haber sido Poema de esperanza La vida al cantar Entre los ramales Los sentimientos Bañoslos al aire Sembrando a ilusión Buscando la magia De tu zarandeo En hermoso sueño Que se hace canción Buscando la magia De tu zarandeo En hermoso sueño Que se hace canción La distancia cruel Me quita tu aliento Me palpitan ansias Concer tu calor Y van esos versos De las horas de aida Viva en esta zamba Mi alma de cantor Y van esos versos De las horas de aida Viva en esta zamba Mi alma de cantor Muchísimas gracias La verdad por este momento Musical tan bonito Y como nos ha retrotraído A una historia de amor Muy muy bonita Realmente Hay muchas Hay muchas Muchas historias lindas Bueno Ojalá que la próxima Podamos estar Podamos estar todos ¿No es cierto? Entonces Disfrutarnos mutuamente Uno del otro De su historia Y de su escrito Y de su poema ¿No es cierto? Sí, sí, sí Vamos a hacerlo Después de la que viene Que es seres mitológicos La próxima tertulia Es seres mitológicos Adás y duendes De mi país O sea De cada uno De los países De ustedes Los seres mitológicos Que conozcan En Argentina Hay un montón También Así que bueno Vamos a sacarlos a flores De aquí en Irlanda Ni se imaginan ¿Viste que Que siempre hay Dos en una O tres Bueno Después sigue otra Pero no sé Pero esa vamos a reservarla Para la tertulia Bien Con la historia Bien Esa vamos a reservar Para la tertulia Y este Si podés quedarte Después para el final Hacer el cierre O en la mitad Para hacer un break Bienvenido ¿Sí? Ahí está Me quedo un ratito más Y lo escucho Y por el cosa Tengo miedo Por el internet Vos sabés Ah tenés razón Tenés razón Tenés razón Bueno Me mandás un mensajito Por el chat Ahí está Por el chat interno Y yo Ya sé entonces Que en ese momento Te retirás Y no te presento nuevamente Ahí está Lo guardo Lo guardo Porque si no te puedo Mandar el tema Te mando el video Pero Si no cualquier cosa Me mandás Si es tuyo el tema Si no por derechos De autor No se puede Sí, sí, sí Es mío Es mío también Por eso es mío Sí, sí Sí, sí Cómo no Sí, sí Cómo no Sí, perfecto Bienvenido Bienvenido siempre Muy bien Este beso enorme Para ti Elzo Y este aplauso Enorme Muchísimas gracias Y ahora le vamos Y ahora le vamos a dar La palabra A nuestro querido doctor Alonso Coromoto David La Cira Desde Venezuela Sergio No le podemos dar el pase Porque se ha caído Pero bueno Si después vuelve a entrar Le cedemos el turno Bienvenido entonces Nuestro aramcar Y embajador cultural Alonso Coromoto David La Cira ¿Qué tal Doc? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes Todo muy bien El internet Cortándose muy bien Mis saludos A la paisana Nelly Que creo que es del estado Bolívar Del sur Y también a la paisana Que estaba Ay se nos cayó Se nos cayó La otra paisana Ah caramba Se nos cayó La otra Vamos a ver si la recuperamos Venezuela Es producto De una gran inmigración En el año 1842 Llegaron a Venezuela En un barco Repleto de alemanes Venían de la selva negra Y se radicaron En lo que se llama La costa venezolana En un sitio Que se llama Colonia Tobar No le pusieron Nombre alemán Colonia Tobar Porque el presidente De la república En esa época Era de apellido Tobar Claro Entonces Actualmente Por cierto Mi hija mayor Anoche llegó De por ahí De la colonia Tobar Es un municipio Que está Son alemanes De tercera generación Sus costumbres Sus Sus iglesias La madera Parece que están En la selva negra Por eso te digo Venezuela Es inmigrante Hemos tenido Varias oleadas Es raro Un hogar venezolano Que no tengamos Le decimos Musiú Al europeo Musiú Viene de Messier De francés Es raro Es raro La familia Que no tiene Un extranjero Dentro del hogar De la familia Acá tenemos Por ejemplo Clubes italo-venezolanos Casas hogar Canario Casas Libanesas Clubes chinos Clubes lusos Los clubes lusos Hermandad de gallega Casa siria Y Los suramericanos Los Los Colombianos Peruanos Ecuatorianos Todos los Dimitrofes Nosotros convivimos Y son miles Miles y miles De portugueses Italianos Árabes Chinos Entonces El ejemplo Que yo Pongo Hoy Con el gran Poeta venezolano Vicente Gervasi Escribió Mi padre El inmigrante Porque como Él mismo Lo escribió Dice Juan Bautista Gervasi Cuya vida Es el motivo De este poema Nació en una Aldea Viñatera De Italia Vibonati A orillas del mar Tirreno Y murió en Canoabo Un pequeño pueblito Escondido en una Greste Comarca del estado Carabobo Cerca donde se peleó Hoy hace doscientos tres años La batalla Felicitaciones La independencia Y esto lo escribe Su hijo El gran Poeta venezolano Vicente Gervasi Que también Es conocido como El poeta del paisaje Su Su canto Al mirar A su padre Comienza casi Todos los poemas Son treinta Con esto Que dice Venimos de la noche Y hacia la noche Vamos Venimos de la noche Y hacia la noche Vamos Entonces por eso Hay gracias Por el Muy bello Video editado Allá en Irlanda Gracias Gracias Es un orgullo Para mí Porque eso va Para todos los grupos Literarios Hago vida Aquí en Venezuela Y entonces Este señor Fíjate Voy a A leerles Dos de los poemas Que son cortos Donde refleja El primero Refleja El paisaje Italiano Porque el poeta Aunque nació en Canoabo Acá en Venezuela Pasó Varios años De su juventud Allá En Italia Y se regresó a Venezuela Donde murió en el 92 Y fíjate lo que le canta A la aldea De su padre Tu aldea En la colina redonda Bajo el aire Del trigo Frente al mar Con pescadores En la aurora Levantaba Torres Y olivos Plateados Bajaban Por el césped Los almendros De la primavera El labrador Como un profeta Joven Y la pequeña pastora Con su rostro En medio De un pañuelo Y subía La mujer Del mar Con una fresca Cesta de sardina Era una pobreza Alegre Bajo el azul Eterno Fíjense Esa imagen Con los pequeños Vendedores de cerezas En las plazoletas Con las donceñas En torno A las fuentes Movidas rumorosamente Por la brisa De los castaños En la penumbra Con chispas Del herrero Entre las canciones Del carpintero Entre los fuertes Zapatos Claveteados Y en las callejuelas De gastadas piedras Donde diabulan Sombras Del purgatorio Tu aldea Iba sola Bajo la luz Del día Con nogales Antiguos De sombra Tacitur A orillas Del cerejo Cerezo Del olmo Y de la higuera En sus muros De piedra Las horas Detenían Sus secretos Reflejos Despertinos Y el alma Que acercaban La flauta Del poniente Ese Es uno De los cantos Ahora vamos A buscar Acá En la página Sesenta El canto A Venezuela Para que me Comprendan Pilón de maíz Acá en Venezuela Es Un tronco Vamos a decir Que el vaso Es el tronco Aguecado Y Las manos De pilón Serían Esto Machacando Ah Como Claro Claro Como un mortero Exactamente Como un morterito Entonces Ahí se En el pilón Se pone el maíz En concha O sea El maíz amarillo Y las Casi siempre Las mujeres De madrugada Con las manos De pilón Eran dos Que rítmicamente Pilón 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 Para quitarle La cáscara Y quedar El maíz Pilado Como decimos Nosotros Maíz blanco Claro Es el que se usa Cocido Bien Cocido Para hacer Nuestras famosas Arepas Ay que rico Tienen su origen Hasta la palabra En el Caquetío Indígena El arepa Es venezolana Cien por ciento Si tú veis O ustedes ven por ahí Otro país Quitándonos la paternidad De la arepa Bueno Ya saben que es Incierto Y entonces El poeta No Nos dejó esto Donde dice Dos mujeres Había Dos mujeres Junto al pilón Había brisa Caliente Y las dos Pilaban con los Mazos del pilón Pilaban el maíz Para el pan Como si tocaran Un tambor Un gran tambor En la tarde De tu inflamado Corazón Temblaban sus pechos Al golpe del pilón Y la brisa Removía sus negras Y ondulantes Cabelleras Y levantaba Las flores De sus faldas Y ellas Reían Reían Entre los golpes Del pilón Reían hasta la noche Donde los venados Corren Por un delirio De oro En el Hay personas Que dicen Que en el llano Venezolano Se veían Mujeres Jóvenes Con unos cuerpos Despampanantes Muy curvilíneos Era por el ejercicio Que hacían Al pilar el maíz Para hacer Las arepas Entonces También Nos dejó El poeta A su padre Le dice De De todo Todo tu andar De antiguo Caminante De todo Tu sufrir En desamparo De soportar El peso Del hacha O del saco De asistir Al herido Y repartir El pan Solo te quedó Una casa A cuya puerta Escribiste Algunas palabras De la biblia Aquella Casa Esa fue mi casa Mi casa Pintada de cal Allá en mi aldea Aquí está hablando De la aldea En Canoago Escondido Entre el café Y el cacao Otras casas Había Rojas Azules Verdes Amarillas En mi aldea Que entre árboles Jugaba con niños Y caballos Su infancia Había una plaza Con cabras Y almendrones De apacible sombra Y una iglesia De donde salía Un Cristo Este Cristo Lo trajo El papá Del poeta De Italia Hermoso Y una iglesia Y lo conserva Ahí está en la iglesia Y una iglesia De donde salió Un Cristo Con una urna De cristal Cuando la semana Santa Yo nací En tu casa Con palabras De la biblia Y allí estabas Callado con tus libros Junto a mi madre Y a mis pequeños hermanos Allí estaban Tus noches Todavía con las estrellas Del otro mundo Y allí tu amorosa soledad Tu vida Tus recuerdos Y allí estaba yo Como una angustia Para ti Y tu trabajo Y el sudor De tu frente Y el canto De los sapos En las sombras Y el pinajero En el corredor De la medianoche Y las lluvias nocturnas Que nos lanzaban Un oscuro amanecer Estábamos tan cerca De los árboles Del río Y la montaña Yo con mi alegría Donde cantaba El Cristo Fue Cristo Fue Tú Con tu vida dura Con golpes Y nostalgias De pie Ante los días De mi infancia Es Muy bonito Este es el mejor ejemplo Que tengo yo De cómo Muy bonito Cómo los inmigrantes En Venezuela Se han imbricado Hay un crisol de raza Que aquí Adita La palabra Seinofobia No la conocemos Los venezolanos No la conocemos Ha pasado Ha pasado Como en la Argentina Una fusión Una fusión Pero Aquí hay más Aquí hay más que fusión Aquí el crisol Lo que hizo fue Una Aleación Claro Y salió Y ha salido Exactamente Creo que encontramos La palabra justa Aleación Un nuevo metal Sí De aleación Y fíjate por ejemplo Hablando rápidamente Mi apellido En España No existe Dávilo Pero mi familia Digo yo mi familia Porque yo no me he puesto Buscaba Reduces genealógicos Nosotros venimos En 1260 Don José Un batallador Español Conquistó la ciudad De Ávila A sangre y fuego Y se llamó José De Ávila Y José De Ávila De la ciudad De Ávila Cuando llegamos Llegó El de Ávila Aquí A tierra firme A Venezuela La diérese De Ávila Se perdió Claro Y quedó Dávila Claro Mi apellido Como eran las paisanas Si me están oyendo Es un poco raro Se ve en Los Andes Venezolanos Donde hubo más españoles Huyéndoles al Famoso paludismo Entonces ¿Qué sucedió? En estos días Acabo de ver Los 100 apellidos Más comunes En Venezuela Y el mío No aparece en los 100 No sé en qué número Estaré Para que vea que Cada uno de nosotros Tiene De indio De blanco Y de negro A mucha onda Sí Somos realmente Tenemos Como decía Dolina Sí Como decía el gran Como decía el gran poeta Dolina En Argentina Tenemos las raíces Fuera de la maceta Realmente Sí señor Bien Espectacular Realmente Bien gráfico Fuera de la maceta La bisabuela De mi mamá Era de origen italiano Dice mamá Que era una señora Muy alta Como un metro noventa Oh Altísima Sería blanca Como tú Con los ojos Como tú Blanca Blanca Pero dice mamá Pero echó a perder la raza Porque se casó Con un negrito Que empezaron a salir Los café con leche Como decimos Aquí en Venezuela Qué lindo Ay qué hermoso Bueno Espero Espero Yo que me cocine En el solo Y para que me dijeran Que tengo color Ay qué asombroso Gracias Gracias por oírme Un placer Un gran placer Es un placer Realmente Escucharlo Querido doctor La verdad Y veo que Esta tertulia Ha servido De alguna manera Para buscar Un poco Nuestras raíces Para buscar Arboles genológicos Ha despertado Una curiosidad Por conocer De dónde venimos Porque creo Que más o menos Ya sabemos La tenemos clara Dónde vamos Pero De dónde venimos ¿No es cierto? Oye bien Venimos de la noche Y hacia la noche Y hacia la noche vamos Bueno Yo espero que vengamos De la luz Y hacia la luz Vayamos Bueno La verdad Un placer Querido doctor Un beso enorme Para usted Y para Virginia Realmente Como siempre Esplendente Este aplauso Enorme Muchísimas gracias Saludos a todos Saludos Un beso enorme Ahora Estaba por invitar a Susana Pero veo que entró Sergio Y Sergio me dice que Su conexión Subi baja Está inestable Así que antes de que los perdamos Antes de que los perdamos Con el permiso de Susana Le voy a dar la palabra A Sergio Antes de que se nos Y otra vez Bienvenido Sergio Javier Roda Embajador En nuestro En la República Argentina En la Patagonia Argentina ¿Qué tal? ¿Cómo estás Sergio? Tenés el micrófono apagado Hola ¿Cómo están? Bueno Voy a hablar rapidito Yo sí tengo Hoy la conexión media Como el tiempo Está Ayer estuvo Todo el día subió Hoy está también nublado Pero algunas energías Deben estar influyendo Que la conexión Bueno Estamos Estamos en San Juan Totalmente Y además De acuerdo a los mayas Estamos en un En un solsticio Por acá Por este hemisferio De verano Entonces Muchas energías Están confluyendo Sobre todo En este periodo De acuerdo A los mayas Muy bien Sergio ¿Y qué nos has preparado Para hoy? Yo Les voy a mostrar Fotografías Tengo Las Fotografías De De las Personas De las abuelas Que conozco ¿No? Que conozco Algunas por foto Por comentarios De mi mamá Como es la Mi bisabuela Vendría a ser Es la mamá De mi abuelo Materno Mi abuelo materno Es italiano Mi línea materna Es italiana Es ópido El apellido De mi mamá De mi papá Con dos P Es un apellido No muy común Tampoco No A quien se lo menciono No lo No lo conocen Incluso Una persona Que acá de la región Intentó escribir Un libro Muy mal escrito Por cierto Porque hay que tener Mucho cuidado Cuando se escriben Ese tipo de libros Historiográficos Y no cualquiera Se hace historiador Yo no lo soy No, no Yo escribo Quizá algunas veces Escribo Sobre mis líneas Paternos Sobre la historia O sobre la historia De la región Pero sin Meterme en esos detalles Que son muy finos Porque un apellido Mal escrito Te quita Todo el linaje Y por eso En ese libro Hay apellidos Mal escritos El nombre De mi papá Es casado Con otra mujer No con el Nombre De mi mamá Es tremendo Ese libro Lo mal escrito Que está De una persona Carlos de Aibos Vamos a escracharlo Porque Muy mal escrito Y bueno Creo que me quedé Sin señal No que también Te vemos Te vemos Y te escuchamos No te queremos Interrumpir Si no te queremos Interrumpir Para que no te caigas Entonces Ella es Filomena Se te case Vivió En Buenos Aires En la parte También De Rosario Después En Buenos Aires Ellos Emigraron De Santa Fe Mi familia Materna Es de Santa Fe De Rosario De Santa Fe Pero Emigraron Luego Vivieron Mucho tiempo En Buenos Aires Capital Y bueno Ella es La mamá De mi abuelo Pascual Pascual Opido Se pronuncia Opido Mi mamá La pronunciaba Como Opido ¿Cómo se escribe Opiro Opiro O P O O P P I D O Después Escríbemelo En el En el chat Nuestro Porque Tengo En línea Tengo En línea Mucha gente Que puede buscar El apellido ¿Sí? Entonces Me están proponiendo Ahí está Ahí está Lo que me estaban Preguntando Bueno La mamá De Pascual Ah ¿Sabés por qué Me dice Leticia Que me estaba Preguntando? Porque dice Que Opido Lucano Es una ciudad De Italia Ah mira Y bueno Yo no sé bien El lugar Entonces Quizás sea Ese Dice que hay Dos ciudades Dice que hay Dos ciudades Me está diciendo También Que es Opido Mamertina Se llama Son dos ciudades Opido Lucano Y Opido Mamertina Me dice que son Ciudades Italianas Que de por ahí Podés buscar Tengo dudas Nunca supe bien De qué lugar Era Era la familia De mi mamá De qué lugar Venían Pero quizás El apellido Tiene mucha Vinculación Entonces Con estas ciudades Que me están Mencionando Y me está Diciendo más Me dice Que busques En la ciudad De Potenza Mirá vos La audiencia Gracias Otro apellido De la familia Materna Otro apellido Es Dinardi Escribímelo Escribímelo Hacé lo de letreo A Leticia Por si ella sabe Algo Está mirando Las fotos Te digo Que Leticia Está mirando Las fotos Es muy bueno Agustín Agustín No perdón Nicolás Nicolás Dinardi Y es Dinardi Con D Con D Dinardi Con D Ahora lo escribo Y luego Mientras Mientras van Hablando Ahora para Aprovechar la Conexión Y mientras van Hablando Mis compañeras Escribo yo Los datos Ahí está Sí porque Leticia Está preguntando Mirá vos Como enseguida Enseguida te mandó Dato de la ciudad Italiana Para que puedas Verlo Y en Potenza Dijo que busques Que en Potenza Sí me dice Y bueno La mujer La mujer Del hombre Que mostré Es Rosa Rosa Charito Rosa Charito Ahora vamos a A mostrar Acá Charito Y Nicolás Dinardi Padre De mi abuela Concepción Dinardi Sin embargo Me dice Me dice La misma persona Leticia Que Dinardi Es de origen Vasco Hay mucha Mezcla En mi familia Tanto materna Como paterna Fíjense 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 que Ahora cuando pasemos A la línea Paterna Si tengo Tiempo Que ya Voy a mostrar A mi abuela Que a ella Sí la conocí Pero falleció A los cuatro años Y yo en un momento A los diez Doce años Le pregunto A mi A mi mamá ¿Qué pasó Con la Se van a reír Porque es mordoso ¿Qué pasó Con la mesa Aguatona Que teníamos Acá en el comedor En el medio Y me dice Me es Aguatona No Sí Y había una decoración Así y así Y así Le describí Toda la decoración Fúnebre Que habían hecho Cuando falleció Mi abuela Esa decoración Que antes se acostumbraba A las empresas Las pompas fúnebres Venían a las casas Al domicilio Y decoraban la casa Porque los velorios Se hacían en las casas Antiguamente Entonces A mi abuela Bueno La velaron Aquí en mi casa Ella es Madre De mi papá Miguel Roda Ella es Tarifa ¿Pero tu papá? Roda R-O-D-A Ah Está Está Claro No sé por qué Entendí Y tiene Ella es Tarifa Romero Y Bueno Tarifa Según estuve Investigando Yo por mi cuenta Pero no sé No estoy seguro Si mi línea familiar La tiene Esa vinculación Pero El apellido El apellido Tarifa Tiene Con La línea Del imperio otomano Con los otomanos Si es de origen español Así que no sé No estoy muy seguro Es lo que estuve Al menos Al menos Tarifa Es una Municipalidad De España Coincide Porque Ella María Tarifa Es De la ciudad De Albordón O Alborbón Creo que es Albordón Ahí está Claro Y Es la zona De La región De Andalucía De Andalucía Claro Provincia de Barcelona Toda la comunidad De Madrid Ahí es donde se encuentra Ese apellido Y toda la región De Andalucía Es donde se encuentra Ese apellido Y también La región de Andalucía Está muy vinculada Con los otomanos Y mucha gente Sin saber yo esto Cuando yo era chico Mucha gente me decía Que tengo Que me ven Rasgos En la cara Que me ven Rasgos árabes No sé Si es tan así Pero Yo no entendería Por qué Pero bueno Si comienzo A hacer este tipo De asociaciones Puede llegar a ser A tener alguna relación Además Podés buscarlo Por el lado De la heráldica También podés buscar El origen Porque Tarifa No encontré Es su heráldica No encontré Las razones Por el lado De la familia Tarifa Sí Por el lado De los Roda Ya Más antiguo Pero no sé Si están vinculados A nosotros Lucía me dice Que Tarifa Tiene un castillo Y dos árboles Uno a cada lado Conocíles con el nombre Un nombre común Muy recurrente Viste que los nombres Los nombres de pilas Son muy recurrentes También en cada familia Cada familia Tiene su nombre recurrente Y el nombre Que es muy común En mi familia Y bueno El nombre muy común En mi familia Era Francisco Y precisamente Hay dos Franciscos A tal punto Que entre los hermanos Bueno Y primos Yo Dentro de mi familia Que yo conocí Llegué a conocer Tres, cuatro Franciscos Primos míos Y ese es el problema ¿Cuál de todos es? Claro Entonces Yo He encontrado También De Agando Buscando Historia Dos Franciscos Roda Pero no sé Si tienen No sé si tienen Vinculación Con mi familia Un Francisco Roda Fue un adelantado Dentro De la Expedición Que vino De España A América No sé Qué cargo Tenía Dentro De De esa Embarcación Si era adelantado Si era poeta Ya sabemos Que está La liga argentina Que es de la bandera Que hay textos De poetas Que estuvieron En esas embarcaciones En esas embarcaciones Y bueno Hay un poeta También Roda No sé Yo no No La verdad Son solamente Nombres y apellidos El apellido Roda Es común En Albacete Es común En Andalucía En Sevilla En Barcelona No, no sabía Y El tema También El otro Francisco Roda Más reciente Fue fusilado Por Franco En Madrid Hay una mezcla Entre Que también Si vamos a la historia Hubo choques También en cuanto a guerras Y en cuanto a ideologías Entre los madrileños Y los Y la parte de Andalucía Entonces Es como que Las dos regiones Tanto la región De mi abuela Como la región De mi De mi abuelo Mi abuelo Era Gaspar Roda Y mi abuela María Tarifa Romero Ahí está Ahí nos está Escribiendo Alonso También por el interno Y Nos dice Que es andaluz El andaluz Dice El doctor Alonso Uy Caramba Bueno Acá Mi abuelo Era Gaspar Roda Ahora Fíjense Como Los Roda Y los Tarifa Romero Eran enemigos Por cuestiones Geopolíticas Y por cuestiones También De Revolución Como un rompulista Como los Apulento También Te digo A tu familia Sergio Que lindo Bueno Que hayas comenzado A investigar Todo esto Realmente Desconozco Eso sí Desconozco Si Francisco Roda Que fue fusilado Por Franco Tiene vinculación Con mi Con Con mi familia Pero sí Yo les cuento Que cada vez que voy A monumentos Busco los apellidos De todos ustedes A ver si hay algún pariente En los monumentos De acá Tanto como Siempre busco Sí A ver si hay algún Apellido Conocido En esos monumentos Para contarles Quiero destacar Los gustos A veces Si vamos a los gustos Míos Sin saber Esos gustos Que a veces Coinciden Con las raíces Que no sabemos Y yo Capaz que suena tonto Pero a mí siempre Me gustaron Por ejemplo Las películas Y todo Lo relacionado Con Luis Buñuel Buñuel Y con las obras De Dalí Y precisamente Son Dos Íconos De la región De Andalucía Así que No sé Algo hay Algo hay En este mundo Como decimos nosotros La verdad Es muchísimo Sergio Es bellísima Las fotos Que nos trajiste Con el que todo Lo que nos estás contando Muy muy lindo Él es Pascual Ópido Volvemos Al papá De mi mamá La rama De los Ópidos Digamos Y Tengo un poema No sé si tiene Si tengo tiempo De leerlo Y si tengo conexión Ahí está Así como nos Cerramos con el poema Ahí está Dale Perfecto Gracias Me dice Alicia Que Tiene una emergencia Susana ¿Le podés Pasar la palabra A Alicia Que tiene una emergencia? Me dice Susana Que se tiene que ir No, no Dale Que leía No hay problema Yo también me tengo que ir Susana Susana también Bueno Vamos a tratar De resumir Entonces cortito Lo de Susana Cortito Lo de Alicia Mil disculpas ¿Sí? Vamos entonces Con el poema Y cerramos Sergio Ahí está Ah, leo el poema Entonces Sí, cortito Cortito Dale Leo un fragmento Susana Ahí está Leo un fragmento Sí, porque según Según la lista Sigue Susana Vamos Ayer Inmigrante Ayer Un día de lluvia Ayer Pensé en mis abuelos Aquellos que realizaron Sueños en un día lejano Y entre risas Emociones Y momentos de revuelo Colocaron sus anhelos En bolsas Con entusiasmo Como admiro Esa paciencia Generada con su amor Amor proyectado Amor proyectado Sus hijos Con infinitas Ilusiones Con el futuro Vagando Sin cesar En sus mentes Y en sus brillantes Ojos Salíferos Lagrimones Él Sacó un colorido Pañuelo Para limpiar Sus lentes Besando a su esposa Mientras la nueva Patria pisaban Les susurraba Al oído Tendremos un luminoso Mañana Y en los bolsillos Sus dedos La tierra De ellos Aferraban Desde el primer día De arriba Desearon luchar Con ganas Ella estaba muy contenta Todavía era bambina Sus manos Calcaron el mapa De su rostro Humedecido Al fin Llegaron Al lugar soñado Llegaron A la Argentina Y de pronto Se ocultaron Cuando fueron bien Gocebidos Las añoranzas De aquel pasado Que ellos abandonaron Bueno Ese es un fragmento De poema Muchísimas gracias Sergio Realmente Muy bonito Este aplauso Enorme Es para ti La verdad Con mucho sentimiento Todo lo que has leído Muchas gracias Y ahora sigo Para Argentina Con Susana Voy a tratar De hacerlas pasar Ligeritas Y a las chicas Que tienen que salir No se preocupen Muy bien ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Vosada? Y yo Gracias a Dios Bastante mejor Se me fue La tremenda Confección Y vos ¿Cómo estás? Yo estoy bien Veo que hay mucha gente Acá con gripe En mi barrio Viste que anda la gripe Tremendamente Ahora No, no Nada de gripe Así que cuidarse Fuera gripe Bueno Hay que cuidarse Y hacer Deporte Y todas esas cosas Bueno Muy bien Yo quería decir Que en nuestro país Directamente Hay un dicho Que dice Que los argentinos Descendemos De los barcos Haciendo una comparación Cierto Otros países Que descienden De los romanos De los visigodos De los vikingos Bueno Nosotros descendimos De los barcos Nosotros Este Necesitamos Fin del siglo XIX Y al principio De este siglo Necesitamos Pobladores Para formar Parte De la División Internacional Del trabajo Para trabajar La tierra Y entonces Se hizo La famosa frase De la generación Del 80 Gobernante Durante muchos años En nuestro país En una época De mucha riqueza Porque decían Que éramos El granero del mundo Los granos Estaban altos En el mercado Entonces Decían Gobernar Es poblar Y la idea Era traer Inmigrantes Nuestra constitución El preámbulo Dice Para nosotros Para nuestra posteridad Y para todos Los hombres del mundo Que quieran habitar El suelo argentino Y por otra parte En Europa ¿Qué pasaba? En Europa pasaba Que no había tierras Para repartir Los países pequeños Había miseria Había guerras ¡Guerras! ¡Guerras! Del servicio militar Y de otras cosas Y así fue Que llegaron Y llegaron En oleadas Enormes Una vez Estando yo En Grecia Me decían Es como una italiana Que habla en español O sea Vos fijate La gesticulación Y demás Como nos comparan Y si Nosotros Nos mezclamos mucho El tema fue Que vinieron Los inmigrantes Vinieron en tercera clase Vinieron asinados Algunos enfermos Polizontes También Al hotel De inmigrantes Que he tenido Ocasión De visitar Varias veces A veces Me quedaba pensando Diciendo Mis abuelos Pasaron por acá Y Les habían prometido Las empresas Las empresas De los viajes Que los traían Les decían Que les iban a dar Grano Tierra Y demás Pero resulta Que una parte De las tierras Grandes Ya estaba distribuida Entre algunas familias Entonces Si bien Algunos Se fueron A Entre Ríos Al sur A Santa Fe Muchos 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 Quedaron En las ciudades Las ciudades Se Digamos Se exuberaron Explotaron Entonces Y aparecieron Aparecieron Los lugares Donde habitaban Los Los inmigrantes Que fueron Los conventillos Que eran las casas De la familia Riga Que con la fiebre amarilla Habían sido Desocupadas De urgencia Habían huido De ahí Las casas De la boca Las casas Que eran De chapa Y otros lugares Donde ahí Empezaron a vivir En forma muy humilde Y con alquileres Muy pero muy altos Que dieron lugar A muchos conflictos Y por otra parte Aparece la mezcla De idiomas La mezcla De culturas La división De sociedades De socorros mutuos Con la mezcla De idiomas Aparece Sumado a Ciertos lenguajes Que hablan en la cárcel Aparece nuestro lunfardo Que hoy tenemos En la academia De lunfardo Y es conocido En el mundo Aparece el tango Que al principio Lo bailaban Los hombres Ahí En A orillas del río El tema era Que Muchos Digamos Muchos aspectos Culturales Nuestros Nacieron De estas inmigraciones Y de la fusión De culturas Y de nuestra Capacidad Que seguimos Teniendo Para recibir Porque para Tratar a la gente No cobrarle En la escuela Ni en las universidades Atenderlo en los hospitales Fuimos siempre Las manos abiertas Bien Entonces En estas historias Hay varios abuelos míos Que vinieron Como inmigrantes Pero me voy a referir A uno Te cuento Que no voy a hablar Ahora Pero tengo Mis abuelos irlandeses También Bueno Que lindo Esa parte Me tenés que contar Después Ya vamos a hablar Ya vamos a hablar Sí El tema es Que Voy a hablar De un suceso Que pasó Una mañana Yo estaba Haciendo pintar Una Habitación Y entonces El albañil me dice Susana Acá arriba Hay un álbum Le digo ¿Qué? Bueno Lo bajo Y encuentro El álbum Que le hacían A los chicos Antes Cuando nacían Con el Qué sé yo Un sobrecito Con un rulo Y bueno Y de Catoria De todos los parientes Y mi abuelo Bernabé Bernabé Orden Me hace una historia Y me escribió Una carta Pero en el álbum Y me decía Que él era Un caballero castellano De Castilla la Vieja Y que había venido No Un caballero En el sentido Una persona Educada Español Y que había venido En su En su valija Traía el Quijote Porque él amaba La literatura Y la lengua Castellana Ah por ahí te viene Entonces Lo de la literatura O sea Venían con el Quijote Adentro de su valija De esa valija De madera Que traían los emelantes Bien Y que a qué edad vino Y no vino A trabajar exactamente Vino a los 13 años Y vino a los 13 años Porque Tanto su padre Que había fallecido Como su padrastro Tenían mucho dinero Así que él no venía A buscar Trabajo Él se escapó Con la anuencia De su mamá Que se había casado Con otro señor Era su padrastro Este señor Quería Que mi abuelo A los 13 años Ingresara a un liceo militar En África En el norte de África Y mi abuelo Lo que menos quería Era ingresar Al liceo militar Él quería ser escritor Quería ser poeta Yo Leía Eso Y me emocionaba Porque no fue Que lo encontré A los 5 años Lo encontré Hace 5 años Era como dialogar En el tiempo Con mi abuelo Con mi abuelo Y sentir Lo mismo No sé Que de algún lugar Salían Como decía Sergio Mil locuras Y por otra parte Y por otra parte Sentir Cómo se habrá sentido Ese niño De 13 años Solo En el barco Y en el hotel De inmigrantes Y luego acá En la ciudad ¿No? Bueno O sea Fuerte Mi abuelo Siempre Apreció La lengua Castellana A sus hijos Si se expresaban bien Le daba Le daba premios Me decía Mi viejo En monedas Le daba una moneda Siempre Empleaba tú Y mi papá decía tú No decía vos Claro Porque el boceo Es muy argentino Porque se lo había Claro Yo uso vos Pero eso Él usaba tú Y así Fue pasando el tiempo Y Yo fui viendo Bueno Mi realidad Pero además Ahí había un poema Que ahora No lo recuerdo Pero Tenía 4 Versos Que hablaba Sobre la belleza Y el carácter efímero De la belleza Y que no tenemos Que estar Tan orgullosos De ello Porque es Es efímero Como la vida Y la letra Era toda así Digamos Trabajada Como una letra Este Que parecía De otro siglo Mi papá Mi papá No Mi hermano Viajó A Soria Y ahí en Soria Encontró una casa De piedra Que decía Casa de los Orden Que era O sea Mis antepasados Y que Ahí estaba el nombre De arquitecto También Bien Había unos cuantos Y lo invitaron A comer Bueno Al margen Yo La verdad Que me emocionó Me conmocionó Muchísimo Ver eso Sentir Esa Que emoción Era Un árbol genealógico Escrito con la poesía Sí Realmente Se me ocurrió Escribir un poema Que En realidad Lo escribí Para un juego floral Lo escribí In situ En un grupo Que se llama Las del alma De Villaluro Que justo ahora Tengo que ir Pero no Juego floral Y Se llama Linaje de poeta Y bueno Y yo En el videito Que te mandé Te lo mandé cortado Pero Sí está cortado Pero bueno Si no nos llegaba Nuestro ilustrador Va a tratar de arreglar Pero ahora Ahora se los leo entero Muy bien Adelante Se ganó El primer premio En el año 2018 Linaje de poeta Muy bien Pero fue la emoción En las noches perdidas Del pasado Yo recuerdo La voz De aquel abuelo Que viniera De lejos En su barco Con libros De poemas Y sonetos Era un niño De tan solo Trece años Con alma De gorrión Y de jilguero Su mirada Acunaba Atardeceres De juegos Y sonrisas Junto al duero Su afán No deseaba Ser soldado En su mente Florecían Esos versos Que duermen En los brazos Del poeta Esperando El instante Tan perfecto Cuando se abren Las puertas De la magia Y la belleza Muestra su derecho Mi abuelo Transitó Largos caminos Y sembró Dulce flores En desiertos Mas su letra Traviesa Y presumida Resalta En viejas Hojas De un cuaderno Mientras leo Su escrito Apasionado Tantas cosas De mi vida Yo comprendo Mandatos De volar Incorregibles Hoy afloran Del manto De los sueños Y mi sangre Se mezcla Con la suya En cósmico Camino Del encuentro Desnuda Esas Nostalgias Peregrinas Que aloja En la morada De lo inmenso Son sus genes Los que hacen Que mi vida Recorra Travesías De lo eterno Que precioso Que bonito A mi abuelo Bernabé Ordem Que a los 13 años Vino para acá Para Argentina Y nunca más Pudo volver a España A lo mejor No quiso Si no quiso No quiso Claro A lo mejor No quiso Ya tenía las raíces Ya era argentino Ya estaba adoptado No quiso La verdad Hermosa La verdad Precioso Realmente Y precioso Todo lo que nos has contado También Yo le cuento Un poquito A la audiencia Que por la Constitución Nacional Argentina De 1853 Gobernar Era poblar Entonces Entonces claro Se abrieron las puertas Para todas las personas Que pudieran Que quisieran Venir Ir a la Argentina ¿Sí? Y para Trabajar la tierra O para realizar O para estar Enganzado en el comercio Realizar Relaciones De este tipo ¿Sí? Así que Era por esto Que llegaron Muchísimos Inmigrantes Después de 1853 Y hubo grandes Desgoleadas Como contaba Recién Susana Pero Quiero decirles Algo Que Muchas Muchas personas No nos dicen Pero los primeros Inmigrantes En llegar A todo el continente Americano Eran asiáticos Y eso Mucha gente Por ahí No lo No lo Menciona Pero en realidad Todo el continente Americano Estaba habitado Por pueblos asiáticos Y Después Sí Pero cuando se produce La inmigración Española Se produce El mestizaje Y que después Con todas las Independencias De De los países Americanos Comienzan Entonces Sí Con las nuevas Constituciones A venir Distintas De distintos Países A venir Inmigrantes De distintos Países Y así Comienzan De China De África Comienzan Sobre todo De África Con respecto A las plantaciones ¿Sí? Después Recuerden Que eran traídos Como esclavos Después Sí Portugueses No solamente Españolos Porque a veces Nosotros decimos Las colonias Españolas Pero también Los portugueses También También Los ingleses ¿Sí? Los franceses También vinieron A esta tierra Por lo que Se encuentran Todos Esos inmigrantes En todo El continente Americano Y Y bueno Realmente Ha sido Ha sido Sí Es como Como dice Susana Nosotros bajamos De los barcos En Argentina Es verdad Muy bien Muchísimas gracias Antes Antes de dar paso Destaco Una acotación Nada más Una acotación Que le doy la palabrita A Ali Que ya se tiene que retirar De una pequeña emergencia Sí, sí Que tiene que ver Con los censos El primer censo De Argentina El primer censo nacional ¿No? Los inmigrantes No fueron censados Completamente Con sus familias Fueron censadas Solamente Los patriarcas Claro Y Las mujeres Y los niños No fueron censados Por eso Que no se tienen Yo me acuerdo Un censo Que se hizo En el año 2017 No recuerdo el dato Pero era alrededor De dos millones Y algo más Pero en el 2017 Ustedes pueden Googlear O búsquenlo Fíjense en el censo Del 2017 En Argentina Sí Ahí está Muy bien Muchísimas gracias Susana Muchísimas gracias Sergio Y les doy Inventamente La palabrita A Alicia De la Paz Ortiz Juevas Ahí está Desde México Adelante Nuestra embajadora Muchas gracias Muchas gracias Bueno Ahí está Adelante Es un tema Muy importante El que hoy Estamos tratando Ahorita estoy Pues nuevamente En las oficinas De la Federación Internacional De Comunicadores Sí Y en un espacio También del Museo De Arte Virreinal De Taxco Y yo voy a hablar Sobre Según la encuesta De migración De El colegio De la frontera Norte Han emigrado 2.1 mil Guerrerenses A Estados Unidos Cada año Lo que representa Es muchísimo El 3.36% De todo el país Sí ¿Por qué razón? ¿Por qué razón Están emigrando? Primeramente Por pobreza extrema Por violencia Que viven Sí Y también Por la añoranza De mejores condiciones De vida De oportunidades Laborales Que son en sí Las principales Causas De la migración En mi amado Estado De Guerrero Sí Aquí tenemos En Guerrero El Instituto Nacional De Migración Con las iniciales INM Que está cumpliendo Con las disposiciones De las leyes mexicanas Y de los tratados Internacionales ¿No? Y también aquí Contamos con una Secretaría de Migrantes Y Asuntos Internacionales Es una institución Que está encargada De diseñar De conducir Y de evaluar Las políticas públicas Del fenómeno Migratorio En mi estado De Guerrero Sí Hay una nueva secretaria Que acaban de nombrar De migrantes Y asuntos Internacionales En mi tierra Guerrero Es la licenciada Julia Rivera Carvajal Quien han venido Desempeñando Un trabajo De excelencia ¿Sí? En el Facebook De la Secretaría De Migrantes Y Asuntos Internacionales De Guerrero Ellos están promoviendo Fíjense Los hábitos De buen estudio Los hábitos A la lectura ¿Sí? La participación De la ciudadanía En actividades Deportivas Y culturales Para prevenir El uso De drogas Entre Los alumnos Entre la ciudadanía ¿Sí? La semana La semana De incubación Y aceleración Para emprendedores Inicia Este Veintiséis Al treinta De junio Del dos mil Veintitrés En donde Hay muchas Oportunidades Que pueden Que pueden adquirir Para salir De ese fondo De ese círculo Vicioso Donde no hay trabajo Quizá Esta institución Promueve Los lazos De afecto Que haya convivencia Positiva Con nuestras Hijas Hijos Para la prevención Del uso De las drogas Esto de la migración Como tema Principal De Casa YAM El día de hoy Constituye Una Problemática Social Que genera Realmente Efectos Muy dolorosos En la vida De las comunidades Hombres Y mujeres En algún momento De sus vidas Tuvieron que tomar La triste Y dolorosa Decisión De separarse Fíjese Que duro De sus familias Para mejorar Las condiciones De vida De ellos ¿Sí? Para brindarles Un mayor futuro A sus hijos Quienes por lo general Tienen Que dejarlos Al amparo De familiares Cercanos Y también De amistades Que no sabemos Cómo se van A comportar Con ellos Porque de repente Pueden dar una cara Y de repente A la realidad Al interactuar Con ellos Sus comportamientos Fueron tal vez Negativos ¿Sí? Yo hice un poema Para casa En este tema De inmigrantes Tan importante No me voy De mi tierra Porque haya dejado De amarle Soy migrante Que quisiera Nunca A mi matria Dejarle Desde el corazón Tan hondo Porque partir Es necesario En busca De salir De un fondo De progresa De obituario Por mejor condición De vida De mis seres Tan preciados Parto Con tangible Herida Para evitarles Días apagados No me voy De mi tierra En mi mente Y corazón La he llevado Soy migrante Que fuera Víctima Sentenciado Pero con la venia De Dios Voy Hacia un mejor Futuro Bien alado Muchas gracias Este es un poema Muy bien Alicia Muchísimas gracias La verdad Muy muy Realmente Muy bien Tratado El tema Es un tema Doloroso También Porque tener Que dejar La familia Realmente Separarse Como tú decías Alicia Es un tema Realmente El trabajo Es una de las causas De las Tremendas Migraciones Tratar de mejorar La vida Es realmente Es un tema Para tratarlo Bastante Con bastante Profundidad Así es Sara Muy bien Alicia La verdad Este aplauso Enorme Para ti Gracias 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 Estoy muy preocupada Porque tengo a mi hija Dulce Muy delicada Tenemos que internarla Pero le doy Gracias a Dios Que puede cumplir Con Casa Yán Y les abrazo Por favor Te deseamos Desde acá Todas las bendiciones Realmente La energía La fuerza Para que todo salga bien Y mantenernos en contacto Y yo ya le mando un mensajito Al grupo de oración Para enviarles mucha energía Y luz ¿Sí? Así que este abrazo Doble enorme Es para todos ustedes Un beso enorme Alis Muchas gracias Muchísimas gracias Y ahora Voy a invitar A Elisa A Elis Como le decimos Cariñosamente Que también estuvo Pachuchita Que estuvo Enfermita Realmente Y que gracias A Dios Ya está repuesta Y la tenemos Con nosotros Porque Elisa Ya tiene hinchada En la audiencia Ya está diciendo Susana Arriba Elis Que no sabía Susana ¿Cómo es tu apellido? Cortese Cortese Susana Cortese Te manda un saludo enorme ¿De dónde sos Susana? De España De España Dice Susana Así que Eli Tenés seguidores en España Ahí está Muy bien Bienvenida Elisa Adelante Hola ¿Qué tal? Buenas tardes Bueno Hoy es día de Muchos festejos Y la verdad Que es hermoso Hermoso Lo que está Resultando hoy La tertulia Es algo que nos hace Recordar mucho Nuestros ancestros Nuestra vida Cómo llegamos acá Y bueno Porque seguimos Nuestro camino No es cierto De acuerdo A todos nuestros antepasados Cada uno Tuvo caminos diferentes Yo lo que voy a empezar Es con la Guerra ruso-japonesa Que se realizó En el año 1904 El 8 de febrero Y terminó En septiembre Del año 1905 En esa época Mi abuelo El papá De mi papá Junto Con su Primo Eran Los soldados Que pertenecían Al zar Porque ellos Eran de Ucrania De Kiev Y en realidad En esa época Kiev pertenecía a Rusia Como eran soldados No querían matar gente Entonces se hicieron Desertores Dejaron De estar en ese ejército Se cargaron de armas Y llegaron hasta La La ¿Cómo se llama? Astro-Húngara La frontera Astro-Húngara A prueba de balas Y de armas Los amenazaron Que los dejaran Atravesar Y así podían llegar A otro lugar Y salir de esa guerra Bueno Mi abuelo Con mi tío No tengo otros Antecedentes más Porque Ellos trataban De no contar mucho A los hijos Ni a los nietos Estas historias Tan dolorosas Que les tocó pasar Pero caminando Atravesando bosques Selvas y demás Llegaron hasta Hamburgo Ahí Los franceses Y los ingleses Les dieron dinero Como para que pudieran Tomar un barco A vapor Y poder llegar A esas tierras lejanas Que los estaban esperando En Sudamérica Llegaron alrededor Del año 1906 O sea Antes de la primera Guerra mundial Ya mi abuelo Porque en esa época Ya estaba abierto La casa de inmigrantes En el puerto De Buenos Aires Por eso Justito En 1906 Fue cuando Fue inaugurada Y fue cuando Entraron Los ucranianos Exactamente Muy bien Exactamente Bueno Y ahí es donde Mi abuelo Con el primo Los mandaron A hacer Entre ríos A las famosas Colonias judías Que el varón Hirsch Había comprado Para Los judíos De Europa Del este Pudieran tener Un lugar donde vivir Así fue como ellos Llegaron Mi abuelo jamás Entendía de agricultura Y el primo Por supuesto Tampoco Se dedicaron A la cosecha Donde se les pagaba Un buen dinero Y con eso Pudieron juntar Suficiente A pesar de que Vivieron muy pobres Para poder Comprar los pasajes Y poder traer A mi abuela Paterna Y a su hijo Ya nacido Era mi tío Nazme Para que pudieran Llegar a la Argentina Mientras tanto Mi abuelo Se llega A Buenos Aires Y con mi abuela Y mi tío Se instalan En lo que se llamaban Los famosos Hotel de inmigrantes Y después En los En los conventillos En esos conventillos Eran habitaciones Compartidas Bastantes Pero que había que compartir El baño Y la cocina Pero era mezcla De italianos De españoles De franceses Y trataban de adaptarse Con el idioma Porque mis abuelos Por supuesto Hablaban el ucraniano No sabían hablar Los idiomas Y así Empezaron a aportar Cada uno Idiomas Y se empezaron a entender Cuando las cosas Fueron mejorando Aparte se echaron lazos De amistad También entre ellos Porque estaban Compartiendo La vida Continuando Por eso aprendieron Distintos idiomas Mi abuela hablaba Perfectamente El italiano Después Con el liris Digamos Pero Se compartían Bastante Las cosas Y bueno Mi abuela Se dedicaba Tenía su habitación Mi abuelo Prácticamente Vivía Tratando De trabajar Juntando Dinero Para poder Mantener a una familia Donde nacieron Dos hijos En este caso Fue mi tía Y al año siguiente Mi papá En el año 1914 Los dos argentinos Así pudieron Constituir una familia Y una empresa Y una empresa Judía Que se organizó Para que ellos Pudieran tener Una casa Un poco Más accesible Pudieran tener Un trabajo Donde pudieran Tener mejor dinero Y los hombres Iban a estudiar O sea Mi tío Y mi papá Podían estudiar Pero las mujeres No No se pudieran Se dedicaban Al tarea De actividades domésticas Entonces Mi abuelo Pudo comprar En ese instante Un carro Manejado Por dos caballos Y se dedicó A hacer transporte De muebles O de verduras O de lo que En ese momento Necesitaban Con eso Pudieron juntar Un poco De dinero Y pudieron Levantar Un poco Su capital De esa manera Mi tío Que era el mayor Era el que Podía llegar A estudiar Y prepararse Para terminar Una carrera Cosa que Mi papá Tuvo que dejar Su secundario Para poder Ayudar Económicamente A que mi tío Terminara su carrera Recibiéndose De profesor De filosofía Y letras Siendo políglota Y manejando Veinte Idiomas diferentes De cual Yo todavía Todavía tengo Libros Donde él Los ha traducido Con el nombre De Marcelo Greenfield Porque él Digamos Se llamaba May De Dagman Pero era Marcelo Bueno Así fue Como mi papá Ayudándolo También Cuando termina Mi tío La carrera Mi papá Termina Su secundario Y se recibe De perdito Mercantil Esta es la historia Que ellos Nos van contando De la familia De como Los Greenfield Se fueron Radicando En Argentina Y ninguno Más Volvió A salir Del país Es lo que Quería comentar Y yo escribí Un poema Dedicado A mi abuelo Que si lo quieren Lo leo Por favor Sí Adelante Sí, sí, sí Cerramos con el poema Espectacular Bueno Llegaste a esta tierra En busca de una vida mejor Esperanza De encontrar trabajo Y sentir la paz Que necesitabas Tu familia Quedó al día También fue tu esfuerzo Que los pudiste traer Acá Dos hijos Ana y Benjamín Mi padre Nacieron Y a tus nietos Los pudiste conocer Esas manos Arrugadas Jugaban con las mías Y nos contabas Historias De tu infancia Ese es el poema Dedicado Pero termino Con que hay lágrimas Que no brotan De los ojos Pero que quedan En el corazón Muchas gracias Ay, qué bonita Sí, realmente Realmente Hermoso La verdad Muy, muy bonito Eli Me hiciste recordar Muchísimas cosas De Ucrania ¿No? A nombrarme Todo esto Realmente Y Cuando me nombré Fue a Entre Ríos Claro Porque La primera El primer Asentamiento Ucraniano En Argentina Fue en Misiones Alrededor del 1800 Entonces Era todo Era todo Corriente Todo el litoral Era todo el litoral Pero el ingreso Siempre Lo llevaban Al litoral ¿Sí? Para Para trabajar La tierra Pero después El ingreso Siempre era Por Buenos Aires Por eso Cuando me dijiste En 1906 Recordé enseguida Que era cuando Se inauguró La casa Del inmigrante Y fueron Las sucesivas Inmigraciones Realmente Es muy interesante Es muy interesante Muy muy interesante Elisa La verdad Muchas gracias Un beso enorme Para ti Y este aplauso Gracias Y ahora Nos vamos a México Porque es un México No sé si podré Poner la cámara Nuestra querida Embajadora Rosario Galicia Ríaga No pude Le anduve buscando Me salí Entré Me salí Entré Estoy hasta triste Estoy triste No te vamos a poder ver Rocío Pero te vamos a poder Escuchar No tenés aunque sea Un poenita Para compartirnos No claro Tengo mi trabajo Ah Muy bien Sí Les voy a hablar José el soñador Bisnieto de Abraham Nieto de Isaac Y Fíjate Hijo De Jacob Israel Cuidaba las ovejas A los 17 años Pero sus hermanos Lo envidiaban Es uno de los 12 hijos De Israel Y entonces Lo vendieron Por envidia Y llegó hasta Egipto Y en Egipto Como adivinaba Los sueños Entonces lo hacen Un magistrado Y Pues Él predijo Siete años De abundancia Y siete años Y siete años De sequía En los siete años De abundancia En los siete años De abundancia Guardan en los graneros Todo el trigo Para los siete años De sequía Y entonces Viene la diáspora La diáspora La dispersión Ya hablaste ¿Verdad? De Del pueblo de Dios Del pueblo de Israel Y llegan a Egipto Sus hermanos A comprar O a pedir Trigo Para Para mantenerse ¿Verdad? Y así empieza Esa historia Tan hermosa De pueblo de Israel Pero ellos No lo conocen Así es Así es Todos dicen Nos vamos a morir Porque él Como broma Les dice Díganme Que hicieron Con su hermano menor Y entonces Ellos lloran Y dicen Nos vamos a morir De hambre Pero él les dice No me conocen Soy su hermano Y entonces Ya Ahí viene la historia Bueno la diáspora Con semillas Del diente de león Silvestre y bella flor Como espermatozoides veloz Luchando Para un óvulo fecundar Así el viento Te eleva en pos Hasta un nuevo mundo llegar Buscando ese suelo fértil Donde te hará germinar La diáspora o migración De las semillas De una hermosa flor Así los seres vivos Con fe en Dios Desde la antigüedad Buscando esa tierra Y fertilidad Donde mana leche y miel Para dar A su familia Un futuro mejor Peregrinos Buscando sueños Utopías Pero las fronteras Pero las fronteras Que el egoísmo Inventa Y a veces mueren Con porfía Buscando ese sueño O utopía Hoy en día Pocos lo logran Pobres hermanos Miles de indocumentados Buscando ese granito De felicidad Emigran a otras tierras Que a veces Nunca volverán Luchemos por un mundo Sin fronteras Sin muros Que matan Quimeras Quitémonos de egoísmos Tontos Nuestra casa Es la tierra Ya no hagamos guerra La muerte a todos Aterra La naturaleza es sabia Con la diáspora Nos enseña Vuelan semillas Vuelan por doquier Y germinan Fructifican nuestra tierra Gracias Muy bien Rocío Hermoso Felicitaciones Realmente Precioso Este aplauso enorme Es para ti Bueno Esperemos que la próxima Te podamos ver Rocío Claro Yo creo que se descompuso La computadora Y entonces Hasta que llegue mi hijo A ver Se la arregle Porque Porque no quiere encender Si no quiso encender No quiere encender la cámara Pero cualquier cosa Bueno Si necesitás a alguien Para conectarte Para probar la cámara Y yo voy a estar Por lo menos Hasta medianoche seguro Así que Me podés contactar Y te ayudo Ahí está Bueno Rocío Gracias Hermoso Muy muy bonita Exposición Un beso enorme Y este aplauso Nuevamente Es para ti Gracias Saludos a todos Muchas gracias Rocío Muy bueno Y ahora Nos vamos A Sí Nos vamos a Canadá Sí Porque tenemos Un nuevo miembro De Casa Esa Sí Así que tenemos Que darle la bienvenida Con bombos y platillos Y me respiro A la bienvenida Esa es una Escrita Hola Muy querida Adelante Buenas tardes A todos Gracias por esta invitación La verdad es que Estoy viviendo Una experiencia exquisita Involucrándome Con estos grupos literarios Muchas gracias Nelly Nuestro grupo Es un poquito atípico Porque nosotros Chorramos bastante Y los sábados Nos esclayamos Y en las tertulias Que son para la feria Son con Y ahí me lo alcanzan Ahí les muestro Son con cronómetros Pero en la de los sábados Nos esclayamos En las tertulias De la feria No En las tertulias Con minutos Así que acá Te podemos saludar Podemos charlar un poquito No hay ningún problema Nelly Contanos un poquito ¿Dónde están tus raíces? Mis raíces son venezolanas Muy bien Sí Y hablando de De Inmigración y diásporas Bueno Les cuento Que mi línea materna Es venezolana O sea Nos hemos puesto Conversar en familia Cerca de eso Y no conseguimos Extranjeros Pero Por mi línea paterna Mi abuelo paterno Fue canario Un hombre Muy blanquito Sí Allí mi apellido García Creo Porque ese apellido Viene de esos lados Claro Sí, sí Viene por esos pagos Sí, sí Sí Bueno Resulta que Él fue un hombre Delgado Muy blanquito De pelito Muy lisito Así como el tuyo Muy lisito Poquito pelo Y clarito Clarito Con el sol Se le aclaraba más Sí Pero mi abuela Mi abuela paterna Sí fue una negra Reacia Hermosa Pero de esa negra De piel gruesa O sea La propia negra Hermosa Inteligentísima La señora Muy trabajadora Bueno Este Resulta que Él llegó allí Como muchas Personas Que Se invitaban Por la belleza De Venezuela Por la familiaridad De su gente Una cantidad De De características Que hacían La vida muy tranquila Y cómoda Pero con El boom Petrolero Llegó Claro En el Golfo De Maracaibo Sí Exacto Nosotros somos De Maracaibo Claro La primera generación Que salió De Maracaibo En mi familia Que ha tenido Hijos En otras ciudades Ha sido Nuestra generación Pero de mi madre Para atrás Todo el mundo Estaba en Maracaibo No había necesidad Ni siquiera De ni Porque eran todos Petroleros Ahí estaban los principales Entimientos En los grupos Culturales En cada país En cada estado En cada ciudad Muy estables Bueno Pero el asunto Es que este boom Petrolero Trajo una gran Inmigración A Venezuela Una inmigración Bellísima Porque fue gente Que lo que quería Era trabajar Y aprovechar La oportunidad Pues Pero Venezuela pasó A ser un país Multiculturalista Y el multiculturalismo Se Convirtió En parte Bien arraigada De nuestra cultura Nosotros somos Multiculturalistas Por raíces De corazón Por cultura No No fue Allá no existe La segregación De ningún aspecto Porque crecimos En ese ambiente Muy bien Sí Resulta que Así Evolucionó El país ¿Verdad? Pero ya Más o menos Para el año 2000 Más o menos En adelante Comenzó Un fenómeno Social En Venezuela Sociocultural En donde Comenzó A formarse Lo que se llama La diáspora El venezolano No consiguió La forma De emigrar Adentro De su propio País Porque No No había La estabilidad Para ubicarse En ningún Lado El mejor Lugar Con las raíces Que ya nosotros Traíamos Enraizadas En el hogar En la familia En una familia Bien estructurada No había Donde agarrar Porque todo El país Estaba en la misma Circunstancia Resulta que Definitivamente El venezolano Tuvo que Emigrar Y Se puede decir Se puede escribir De que fue Una Una emigración Forzada Mi familia Y yo en particular Vinimos a dar Aquí a Canadá Por eso estoy Aquí en Canadá Tengo seis años Aquí en este país Que nos ha protegido Un país De De derechos humanos Un país De una vida Tranquila Organizadita Que cualquier Defecto Que pueda tener Yo Ni lo pienso Por aquí Porque sencillamente Estamos mejor Y nos hemos dado cuenta Que Canadá Es un país Que buscó La inmigración Como una forma De agrandar El aparato productivo Del país Claro De crecimiento De crecer Hacer crecer Al país Sí Pero al mismo Tiempo Se convirtió En un protector De inmigrantes Que estaban Agasallados Por la Por la Por una necesidad Muy grande De De inmigrar Y en ese En ese En ese En ese En ese En ese Tenemos ahorita Hoy día Muy claro Muy sentido El caso De De la gente De Ucrania Entonces Ahorita Nosotros estamos Viviendo aquí Este Ese tipo De inmigración Por supuesto Que no es tan Sentida Como en otros Países Porque este Es un País Como Demasiada Tierra Y Y hay como Mucho terreno Y la población Anda como Decir Se mueve Se mueve Con facilidad Pero Sí hace su Influencia Así como El venezolano Se fue a otros Países A A influenciar Y a dejarse Influenciar Por otras Culturas ¿Verdad? Igual Sucede aquí Una de las cosas Bellas De la Inmigración Aquí en Canadá Es que Hay leyes Que sustentan La cultura De cada uno De los grupos Sociales Que se viene Que inmigran A Canadá Cada grupo Sí Cada grupo Es independiente Y tiene la libertad De decidir Organizarse Y el gobierno Los Los sustituyen Para que Económicamente Y socialmente Para que Desarrollen Y mantengan Su cultura Adentro de Canadá Entonces Les puedo decir Es una sociedad Bonita Y como nosotros Los venezolanos Venimos de Una De un Multiculturalismo Pues a mí Se me ha hecho Muy fácil Y muy cómodo La adaptación Disfrutar Este multiculturalismo Que hemos conseguido Aquí Trajes Trajes Diferentes Rostros Diferentes Colores de piel Diferentes Comidas Unos menús Tan diferentes Yo pensaba Que Todos nosotros Pensamos Que aquí Un país Con tanta nieve Y tantas heladas No íbamos No íbamos A conseguir El mango El plátano U otros alimentos Muy típicos De nuestra tierra Pero no Resulta que Es que En ese Plan De formar El multiculturalismo Aquí Basándose En la inmigración Pues hay de todo Tipo de alimentos Con la globalización Los productos Claro Los productos Sigan Sí, sí Exacto Bueno Me pasaba Me pasaba Con eso Cuando era chico Había alimentos Que no se conseguían Ingredientes Que a mi mamá Le encantaba La repostería Y no se conseguían Las frutas Verduras Hoy Por ejemplo Es muy común Ver en las estanterías De las verdurerías De los supermercados Los mangos Por ejemplo Sí, acá llegan Acá llegan Yo en heladera Acabo de consumir Hace poquito Dos que quedaban Y el tercero No sé qué pasó Que desapareció Me desaparecieron Sí, sí Pero sí Se fortaleció mucho De aquí a aquí Sí Es muy, muy lindo La verdad En Venezuela El mango Sí, en Venezuela El mango es monte Como aquí puede ser La manzana Y se consigue mango De todas las formas Tamaños y sabores Bueno Aquí hemos conseguido De muchas variedades Que uno puede satisfacer El gusto Pues Qué delicia Qué delicia Nelly Realmente Y esta fue mi pequeño Mi pequeña participación Espero que les haya gustado Y encantada Nelly La verdad que nos has dejado Nos has hecho una apertura A Canadá Realmente Muy, muy, muy lindo Yo les cuento Yo les cuento un poquito A la audiencia Que Nelly Nos fue contando Cómo Esa Fue Hacia Canadá Pero les cuento También que La inmigración De los venezolanos Hacia Canadá Comenzó más o menos En el año 1960 Y después Hubo una gran oleada En el 2002 Y en el 2003 Hacia Canadá Y después Bueno Después ya nos contó El resto Nos contó Nelly Realmente muy bien expuesto Precioso Nelly Gracias Que te haces Que te sientas parte ¿No es cierto? De la comunidad Sí, sí Realmente Porque es difícil Cuando uno va De un país A otro Sentirse como en casa Porque uno Lo primero Que trata de hacer Cuando uno va A otro país Es tratar de conseguir Los mismos productos Que comimos en casa Sí Es cierto De hacer las mismas comidas ¿Verdad? Que debe haber pasado También a ti A mí me pasa Aquí Bueno Que las tapas de empanadas No las puedo conseguir Pero bueno Me las ingenio Para hacer la masa De empanadas Por ejemplo Aunque sí Hay un local Que venden empanadas En el centro Completamente Cerca de Templo Va O la yerba Para el mate Me pasaba a mí ¿A ti qué producto Nelly Quisiste comprar Rapidito Cuando llegaste Quiero hacer Lo que hago En casa ¿Cuál fue Los primeros productos? Honestamente Honestamente No hay un producto Venezolano Que no esté aquí Lo que más añoro Es la pastelería europea Que es nuestra pastelería Porque Nuestro pan Creció Conjuntamente Con el pan De los portugueses De los italianos Y esa es nuestra pastelería Es una dulcería Muy fina De un sabor Y un aroma Muy exquisito En donde Los sabores De las frutas Que se utilizan Sobre todo La dulcería Criolla Es muy pura ¿Ves? Aquí Aquí hay lugares Donde se consigue Todo eso Nosotros aquí Conseguimos La harina pan La harina de trigo Todo tipo de mantequilla Todo tipo de No me preguntes Cuando yo llegué aquí Ya Porque una cosa Es venir como turismo ¿Verdad? Y conocer Y otra cosa Es para quedarse Y otra cosa Es para quedarse La primera semana Yo creo que me iba a dar Un ataque estomacal Porque Este Eso hay que Sentarse Y comerse Esos Dulces de chocolate ¿Ah? Sí Aquí Este Sí Este Hay mucha variedad De comida De diferentes países Y la gran necesidad De conocer Todo aquello Fue Apoteósica Hasta que llegó el momento Que dimos No, no, no Un momento Un momento Tenemos que frenarnos No podemos seguir comiendo así Y sí Es cierto Me identifico totalmente Sobre todo en este aspecto Quería comer todo Me quería comer un mundo Mira que Aquí hay mucha comida picante Entonces Por las culturas Que usan mucho Las culturas hindú Las culturas asiativas Usan mucha comida picante Sí Entonces Mira que esto pica Bueno pero es un poquito Para ver a qué sabe Sí Sí Es así Sí Sí Pero ha sido una experiencia Muy bella De mucho respeto De De bastante igualdad Y bueno Estamos muy agradecidos Como venezolana A mucha honra Nelly Y con respecto A la tecnología Que has encontrado En Canadá ¿Te adaptaste rápido Con todo lo tecnológico? Bueno Realmente Ha sido Fascinante Ver cómo podemos Desplazarnos En poco tiempo En un tren Para mí Eso ha sido fascinante Cómo se Cómo se Cómo Se puede disfrutar Una belleza Dentro de lo que Se podría decir Feo A toda la cantidad De ramas Y palos De la vegetación De la naturaleza Marrones Cuando es otoño Pero resulta Que es una belleza Increíble Y cuando Esas ramas secas Supuestamente secas Comienzan a echar Flores Y comienzan A echar flores No Comienzan a echar Hojas Mira Aquello es Un espectáculo Que hay que Vivirlo Nelly Y el clima Nelly Y el clima Porque a mí Me costó un montón Adaptarme acá Con el frío A mí No estaba acostumbrada A tanto frío Me costó muchísimo ¿Cómo te adaptaste? ¿Rapidito? ¿O también te costó? A todos Nos costó mucho Adaptarnos a todo Pero Nos costó más Adaptarnos A que aquí no tenemos La cantidad de primos Y familiares Mira Aquí estoy No, no, no Hay que pedir permiso Mira Vamos a tal hora Podemos ir No podemos ir Una cita Porque en verdad Aquí la cultura Es muy polay ¿Verdad? Y bueno Uno tiene que adaptarse Y respetar esos cambios Pero Sí nos costó Mucho adaptarnos Al clima Como mis hijos Son todos adultos Pero jóvenes Entonces Fue muy divino Ver como ellos Disfrutaban De la nieve Así Así Los únicos mayores Eran mi esposo y yo Entonces Pero ¿Qué sucede? Que es que en estos países Hay Zapatos Medias Abrigos Gorros Guantes Para todo tipo De clima O sea No se pasa frío Yo acá Tres sobre todos Tres tapaditos Y cuando vi la nieve Por primera vez Porque en Buenos Aires Había nevado Una vez Después de Treinta años Así que cuando vi la nieve Empecé a hacer bolas de nieve Bueno Había ido a Valle Loche Sí para conocer la nieve Pero acá era una cosa Que nevaba Enormemente Copiosamente Así que empecé a hacer bolas de nieve Y tiraba todo al vecino Me encantaba Y recibía también Bueno Cuando estábamos recién llegados Fue muy bello Le puedo decir que de repente Caminábamos Y nos daba miedo De repente rodar Como una bola Claro O te hundís Estando abrigo Viste que te hundís Claro Unos pingüinos Sí Pero después Con el tiempo Aprendimos Que hay telas Muy delgaditas Muy calientes En donde uno No necesita Estar sobrecargado Cierto Sí Después uno aprende Con los plumíferos Todo a usar Sí Es cierto Y la gente Es Muy colaboradora Muy humanitaria Aquí uno pregunta Una dirección Y la gente se detiene Mira Yo tengo una experiencia Muy bella Púchale Que nunca la olvidaré Por ciertas razones Yo tuve que estar en Estaba por un pasillo De un hospital Y en aquella inmensidad Yo no conseguía La salida Para ir a una A comprar café Y regresar Y veo que vas Entrando A un espacio Una señora Y cuando ella se voltea A atender mi llamado Me doy cuenta Por la ficha Que es una doctora Y le digo Ay disculpe Es que necesito Saber por dónde Hacia dónde voy Para la salida Claro Esa señora Me llevó Hasta la salida Qué hermoso Qué hermoso gesto Hermoso Porque es poco común Que un médico No por ser médico Doctor Es por el rango Que se adquiere ¿Verdad? Esa señora Tranquilamente No espérate un momentito Yo le digo No pero Claro Aparte Podría haber estado En el consultorio O atendiendo Y dejó un ratito A los pacientes Y te acompañó Me llevó Y me llevó Hasta el punto Mira Allá está La recepción A tu derecha Así de sencillo Y Cuando venía de turista Yo recuerdo Que Me perdí Para llegar A la casa De una de las cuñadas Y allá viene Un carro de policía Y detuve El carro de policía Y él Bueno Intrigado Pues Que quiera esta señora En la mitad De una calle ¿Qué está haciendo acá? Claro Necesito ayuda ¿A qué necesita? Es que Yo sé Que mi cuñada Vive por aquí cerca Pero es que yo veo Todas las casas iguales Y no sé exactamente ¿Qué pasa? Acá lo mismo Sí Sí Todas las casas Pero no lo mía Que la pinté Otro color Para que la reconozcan Sí Y entonces Has de creer Que aquel ser humano Se metió En un sistema Que tiene Dentro de su carro Y sabía Hasta el nombre De toda mi familia De mi esposo De mi madre De mi padre Le hizo una interrogación Sí Tiene la computadora Dentro del carro De policía Claro Me interrogó Al revés Al derecho Y al final Me dijo Siga derecho Y cruza la izquierda Estaba A la izquierda Una de tres casas ¿Y el idioma? ¿Cómo te envolviste Con el idioma? Bueno Mi esposo De habla inglesa Él nació En la Guyana inglesa En la época En que era colonia británica por esa razón en su familia hablaban inglés en la casa, crecí, nos conocimos desde los 12 años, entonces se me mantuve ese contacto y yo siempre fui como viciosa de estudiar el inglés cuando llegué aquí a Canadá recuerdo que fuimos a las escuelas de inglés del gobierno yo tenía que estar desde las 9 hasta las 3 de la tarde pero entonces me perdía del mundo, me perdía de las actividades culturales artísticas, porque yo en esa época estaba muy involucrada en el asunto de las artes y hasta que llegó el momento que yo me dije no, 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 Dios mío santo, no puede ser yo voy a tener que aprender el inglés de la calle porque a las 3 de la tarde cuando salgo, llego a las 4 a mi casa, ¿a qué actividad artística voy a ir? Si desde las 6 de la mañana estoy despierta porque a las 9 tengo que estar en clase todo el día en la escuela aparte había que hacer tarea y todo yo me hice la señal de la cruz y no regresé a la escuela de inglés y me dije yo misma tengo que aprender esto estudiando yo sola y aprendiendo el inglés de la calle pues bien, sí, pues y aprendiste claro, y la necesidad uno va a comprar algo entonces uno empieza eso eso aparte que por miedo quiero esto o la foto quiero esto claro sí no, pero yo nunca tuve miedo para pedir un café o sea, si me equivocaba ellos ayudan hay gente que ayuda acá no te corrige nadie nadie dice nada no, nadie dice nada bueno, aquí lo vas a hacer hacer, hacer Canadá los idiomas oficiales son el francés y el inglés así que te manejas con el inglés con el inglés sí, porque aquí en estos lados de Ontario ya hacia el sur estamos a 20 minutos de Toronto es el inglés es el inglés más que el francés al sangrar sí esos son los dos acá tenemos los dos por ejemplo el irlandés y el inglés pero yo en irlandés de oído estoy estudiando pero claro sí pero sabes que como que por la edad que yo traje ya yo era persona de la tercera edad cuando llegué a Canadá entonces quienes tenían que esforzarse eran los jóvenes los hijos de nosotros pero nosotros ya no estábamos como para o sea volvernos locos buscando trabajo es que yo era falso yo comencé a trabajar como instructora de arte en centros centros sin fines de lucro que me contrataban ¿ves? pero así de conseguirme un trabajo fijo de ocho horas no ya ya la edad no estaba para eso y en Venezuela ya teníamos un día planificado para eso no es que no queramos es que por ahí nos sentimos cansadas claro es así es que si no el almanaque te arma un lío tan grande que te reclama bien feo claro hermoso todo lo que nos has contado Anely la verdad un placer realmente este aplauso enorme es para ti muy gracias muy 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 bonito realmente todo lo que nos has contado que has compartido con nosotras con todos nosotros siempre a la orden gracias a ustedes también bienvenida siempre muy muy bien muchas gracias y ahora tengo un videito tengo un videito de Pilar así que que lo estuve reservando hasta el final porque Pilar les cuento es nuestra embajadora cultural en España si nos vamos de un lado del océano hasta el otro así que si me permiten les voy a presentar entonces a nuestra querida embajadora cultural Pilar 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 Bélez todas desde España soy Pilar Bellés y estoy encantada con estas maravillosas tertulias de ella gracias a la Tala por contar con mi humilde presencia y mi humilde aportación dentro del tema de todos somos de migrantes voy a confesar que yo también emigré cuando me dieron mi puesto de profesora, bastante lejos de mi domicilio, y bueno, por suerte encontré gente que me acogió muy bien y que sin conocerme confiaron en mí y me ofrecieron su amistad. En este momento son mis amigos y mis amigas y vivo en ese pueblo, y ese pueblo se llama San Mateo, y le voy a dedicar este poema. Y con ello quise decir que es importante tratar bien a la gente que llega y darles una oportunidad. Bueno, ahí va el poema. San Mateo, enigmático pueblo acogedor, historia viva en cada uno de tus rincones, venimos a visitarte y dos inundas de emoción, suspiras poder arquitectónico de generaciones, galardonado por museos y antiguas murallas, gran mita de los ángeles corona la cumbre, gran mito campanario de las lástimas y las insignes iglesias de la Ciprestal y San Pedro. Punto estratégico, cuna de encuentros, símbolo en clave de la historia y tradición, un amigo siempre con los brazos abiertos, abrazando al mundo con buena intención. Gracias por rociarme con tu bella esencia y abrir mi alma a tus valores y solidaridad. Y sobre todo, gracias por darme abrigo en tu falda y un lugar para vivir, abrazo y oportunidad. Gracias, San Mateo, por este universo, que un día me cedió espacio para trabajar y por el mágico regalo de este tu cielo, donde tengo suficiente espacio para volar. Desde que me hice San Mateo por primera vez, perseverante y cariñoso como una hija a mi acción. Por ello, aquí en San Mateo está mi corazón, mi alma y mis recuerdos que jamás olvidaré. Muchas gracias. Un abrazo a todos y todas. Precioso realmente, Pili. Nosotros decimos cariñosamente Pili, así que este aplauso enorme es para ti. Y cómo no cerrar realmente con estas palabras tan maravillosas, porque es cierto, como dice Pili, cuando llega alguien de otras tierras, recibámoslo bien, recibámoslo como un amigo, con los brazos abiertos. Y como decía también Rocío, que no haya muros en el mundo, porque nuestra casa, la casa de todos, es la tierra. Así que cuidemos entre todos, hermanados, como digo yo, tomados de la mano, a esta casa que siempre nos recibe, porque después de todo, todos somos inmigrantes en alguna parte del mundo. Muchísimas gracias realmente a todos. Les digo que la próxima feria, gracias a la audiencia, porque tenemos 350 personas que están en la audiencia. Les pido disculpas porque no puedo leer todo, todo. Han mandado mensajes de todos lados. Hay gente de Italia, hay gente de España, hay gente de Venezuela, hay gente de Colombia, de Argentina, de aquí, de Irlanda, de México. Realmente gracias. De Brasil, gracias a todos. No puedo nombrarlos a todos. Simplemente les digo una frase de Garcilaso de la Vega. La vida es corta, viviendo todo falta, muriendo todo sobra. Yo no nací, sino para quererlos. Mi alma os ha contado, cortado a su medida. Y por hábito del alma mismo, os quiero. Realmente los quiero a todos. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima tertulia con seres mitológicos y con hadas. Y por supuesto, de los países de ustedes, a contar esas historias de seres mitológicos, a contar esas leyendas que alguna vez nos contaron cuando era niño, o que nos enteramos cuando llegamos al país. Muchísimas gracias a todos. Un beso grande desde casa a ella. Y que tengan un maravilloso domingo. Y nos vemos, por supuesto, el próximo sábado. Muchas gracias.